Citizen modelo JZ1060J76C Este reloj pertenece a la familia Promaster Air y les comento las características Es un reloj totalmente en acero inoxidable tanto en caja como en correa vemos que cuenta con un dial totalmente negro tiene el famoso UTC o el horario de coordinación mundial para poder habilitar el horario en más de 30 ciudades tiene alarmas, movimiento EcoDrive luminoso en oscuridad tanto en manecillas de horas y minutos y algunos indicadores de hora función de ahorro de energía tiene indicador de reserva de energía un cristal mineral antirreflejante y una resistencia al agua de 200 metros tiene subdiales también digitales y este reloj está hermosísimo es de los más clásicos de Citizen y más buscados que tenemos totalmente recomendable por DCM Store es hermoso este modelo y este modelo y este modelo